se presenta así seguimos aquí con más de crisis y en esta parte tenemos que infiltrarnos en el complejo minero y rescatar a los rehenes entramos a esta mina que estaba muy bien protegida vamos a sentar más buscando los rehenes con nuestro propósito principal armas tenemos estas tenemos los unidos doble pistola ah no puede ser estos son los tipos que tienen a ver tengo no no tengo lanzagranadas acaba un lagazo justamente cuando entra y no sé por qué y por sumamente lento el tipo está loquísimo muerto voy a poner no creo que esta arma no puede hacer cambiar la incendiaria está allá está escondido es que nos mata ok ha caído perfecto agarramos en la gauss en la metralladora no para nada no me gusta es muy lento aquí vamos a guardar que acabamos con este sujeto pesadísimo pesadísimo vamos a guardar en dos y continuar vamos a guardar un autosave ok creo que era esto si pero se ve espantoso versión nocturna prefiero ver así vamos a ver aquí hay algo no no pero como me encontró como me encontró se supone que estaba invisible es coreano quien sabe que estaba diciendo y se cambia a visión nocturna es que no se donde sale perfecto tres tiros y adiós está escondido aquí lo malo de esa arma es muy lenta vamos a guardar la vamos a guardar la A ver, a ver, a ver. Hay armas por aquí. Punición. Al parecer, no. Ok. Un autosave siempre viene bien. ¿Aquí hay algo? No. Vamos por acá arriba. Ok, esto se está cayendo. Me acuerdo si una roca de estas me cae encima y me muero. A ver. Estamos aquí. ¿Y su barril? ¿Fue mi barril? Quería llevar mi barril. La actividad sísmica, las subidas de tensión. Todo procede del interior de esta estructura. Ya escucho lo que dijo mi padre. Intentaba advertirnos. No sé por qué puedo subir por allí. No puedo pasar más adelante. No puedo pasar. No puedo pasar. Toda la estructura es una esponja de energía. ¿Qué es lo que se genera? 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 Espera. Creo que ya lo tengo. Descansen ahora. Detecto actividad eléctrica vuestra ya dentro de la estructura. La energía no para de oscilar. Definitivamente algo está pasando ahí dentro. No puede ser. Escúcheme. Antes de que perdiéramos el contacto, recibimos una transmisión de la excavación. Eso no importa ahora. General, hay algo transmitiendo señales dentro de esa estructura. ¡Es suficiente! Así que tú eres el asesino que ha masacrado a mi ejército. ¡Qué suerte que nos hayamos encontrado! ¡Que no me llené quiero! ¡Guarda tus energías! Nanotraje ha sido desactivado. Tu visión acaba aquí. General, la actividad electromagnética dentro del templo aumenta rápidamente. Dejé de fingir, doctora. Ambos sabemos que esto es más que un simple templo. ¿Por qué si no iba a estar la CIA interesada en un templo? ¿O el ejército de los Estados Unidos? ¿Por qué iba a estar él interesado en un templo? ¿De qué está hablando? Puede que hayamos encontrado la mayor fuente de energía que el mundo haya conocido. Las posibilidades son infinitas. Tu propio gobierno desea tanto como yo esta cosa. No permitiré que eso pase. ¡Maldita sea! ¡Perdemos energía! ¡Estabilidad la corriente! Es la hora. Por favor, no tiene ni idea de lo que va a hacer. Seguiremos con lo planeado. Ella tiene razón. Tienes que terminar con esto. Podría matarnos a todos. ¡Ostras! ¡Silencio! ¡No! ¡Ale, fallo! ¡Pieguiarao! ¡Preparado para una situación! ¡No especialmente el volante! ¡No! ¡Volan las cargas! ¡No! ¡Es el momento de que se rodea! ¡Acrivillarlo! ¡Envio! Ok El tipo sobrevivió por alguna extraña razón, alguna extraña motivo Tengo munición Hay munición por aquí ¡Está loquísimo! ¿Qué te pasa? ¡Ostras! ¿Me podré pegar sin que me pegue? Creo que algo le dio ¡Cayó! 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 ¡Sí cayó! A ver si hay más munición por aquí Más munición ¡Cálmate, amiga! ¡Listo, amiga! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Conozco una salida! ¡Ale, ale, ale! ¡Este sitio se va a desplomar! ¡Señorita Rosenthal, tenemos que salir de aquí ya! Creo que hay una salida en el nivel superior ¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¡Fuerzas especiales de los Estados Unidos! ¡Mi padre! ¡Estaba en la excavación! No sobrevivió Lo siento Tenía que pasara eso ¡Madre! ¿Hay alguna otra salida? No, creo que no ¡Toma! ¡Te recibes a ti! Estoy con Elena Rosenthal Necesitamos evacuación ¿Podrás bajar la nave hasta la cueva? ¡Joder! ¡Nova! ¡Vive este rociano! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Se está haciendo! ¡No podemos bajar más! ¡Nova! ¡La forma se nos está cayendo encima! ¡No la corre! ¡Tendrás que saltar! ¡Vale, amiga! ¡Vamos, señora! ¡Salte! ¡No la agarraré! ¡No la vuelvo! ¡Agárrese fuerte! ¡Nova! ¡La montaña entera se desmorona! ¡No vamos a poder entrar de nuevo! ¡No pueden dejar de ahí! ¡Tenemos su señal! ¡Toma! ¡Oscar la salida! ¡Te haremos y te recogeremos! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Perfecto! ¡OUR AC hebben! ¡Comas! ¡ activen! ¡Toma! ¡Ok! Al menos vamos a la muchacha a la Ren y veamos como salimos vamos de aquí ahora core, núcleo ley de la naturaleza pues más bien porque tengo munición llena por aquí será por aquí será estoy intentando fortalecer mi señal de vídeo espero que recibáis esto intentaré describir lo que estoy viendo estoy en una especie de túnel una cueva como de roca cristalizada pero más estructurada nunca había visto algo así está oscuro frío increíblemente frío las paredes son irregulares como un caparazón exterior parece casi orgánico espero que podáis ver esto que es de una nave detecto movimiento mierda es lo mismo que atacó a jester ok punteo láser no quiero llamar la atención con esa linterna un momento me estoy congelando pierdo gravedad utilizo los hidroprofusores para estabilizarme pero me costará acostumbrarte a esto uff está muy raro ¿puedo atravesar esto? no por aquí no, no se abrió una especie de nave ¿puedo entrar en ella? no me sale la opción de entrar ¿puedo pasar por arriba? no no parecerá que el camino sea por arriba también quién sabe vamos a ver está cerrado también por aquí no mierda ¿qué demonios es eso? vamos por aquí es como si una corriente me empujara es como si una corriente me empujara seguir avanzando contra la corriente Había algo azul allí No estoy solo aquí abajo ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde vienes, amigo? ¿Qué quieres? Esto ya aguantó un par de tiros de escopeta ¿Y esto sí? La corriente es cada vez más fuerte Seguro que la generan esas máquinas Veré si puedo desconectar la energía Perfecto Parece que funciona Esto es una especie, como una especie de nave parece O base, base extraterrestre Aquí vamos por el camino ¿Está aquí? Exactamente sé, no sé dónde estoy Creo que es por aquí La brújula está loquísima ¿Qué pasa? Ay, la cara del amigo Vení ¿Dónde estás? Vamos a hacer que el espado sea más concentrado ¿Dónde estás, amigo? Vamos a ver todas las cosas feas, Azul Hay partida guardada No sé si por los caminos que he tomado he logrado la duda alguna Que siempre es así Me adentro en una gran sala ¿Qué será este lugar? ¿Qué será? ¿Tocaré esto o no? Vamos a ir para estas cosas aquí Creo que vienen a por mí Tengo que salir de aquí rápido A ver ¿Qué te pasa, amigo? Tengo un poco de esto Ok, creo que murió ¿Voy a agarrar su arma o algo? ¿Voy a agarrar su arma o algo? Ok, esa ha muerto A tu casa Voy por el otro A ver, voy a salir por aquí Venga Parece una salida Pero la corriente me impulsa hacia atrás Tiene que haber una fuente de energía cerca Aquí hay una ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Venga, venga Venga, por aquí Venga, por aquí No sé si están detrás mío Creo que sí ¡Ostras! He regresado No, 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 no No, 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 amigos, amigos Cálmense, cálmense No sé si voy bien o mal Vale No, no, por arriba Por aquí No, por aquí no puedo entrar ¿Por allá? Tiene uno por atrás, no, ok, por aquí vamos por aquí, ok, por allá está cerrado, partida guardada excelente, creo que ahí está ese ruido otra vez, este lugar se podría derrumbar en cualquier momento, es un indicativo que vamos bien aquí hay un pequeño edificio a su casa amigo vamos por aquí hay más máquinas de estas, son diferentes de las otras, qué demonios se está pasando aquí vamos a activar esto sí 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 ¡Suscríbete!